Bienvenidos amigos y amigas, sean a un nuevo video de los... Que se vea como me robó la intro, ¿verdad? Sí. Pero ya, síguele güey, síguele. No, claro, no, tú síguele, yo ya me... Ya. Ok, continuemos. Eh, ya el capítulo a la hora. Sí. Ustedes ya vieron en el título, ya. Así es. Estoy harto, banda. Estoy enojado, hoy estoy empatado. Con el país, con la humanidad. Así que no quiero dar explicaciones. Adelante. Te terminaron, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Y pues bueno. Pues sí, ya saben. Suscríbanse, coméntenos. Si escuchan algo de fondo, no somos nosotros. Sí. Es el... Yo he tenido sexo. Ajá. Sí, son los fantasmas. Sí, los espíritus. Aquí espantan, aquí jalan patas. Aquí hay espíritus chocarreros. Chupan patas. Eh, eso es buena. Eso lo dejas pasar, ¿no? Sí, porque pues está rico. Ya cometer... Cometer homicidio ya... No, también está chido. Sí, pero solo eres tú y yo. Y si cometes homicidio, me matas. Pero a besos. Y pues bueno, ahora sí vamos al capítulo de Peacemaker. Ahora sí. Ahora sí, va. Ya sé que nos tardamos, pero ahora sí. Acabamos. Ahora sí. ¿Cómo es que no? Totalmente en vivo. Y en directo. No, no es cierto. Y suscríbanse. Está grabado. Sale. Ya. Y editado. Ya. Y ahora sí, empezamos con el capítulo de Peacemaker. Ahora sí. Mejor conocido como John Cena, ¿no? Este, va a Hollywood. Mejor conocido como un blanco privilegiado, hermoso y mamado. Exacto. Así es. Y muy mamado. Y muy mamado. Y huevos, que Peacemaker está vivo. Y huevos, o sea, no es necesario que me lo digas, wey. Lo estoy viendo. Ahí está. Está vivo. No me digas qué hacer, cabrón. A ver. ¿Cómo son los hombres, verdad? Está ciego, ¿verdad? Ese wey. Te olvida, ¿no? Todo demacrado. Como cualquier universitario en México. Exacto. En el mundo. Sí. Uy, ese trasero. No, es como, ¿cuántos años tiene ese wey? Como 55. Apenas vi que 40 y algo. A la verga. Ajá. Sí. Ah, pensé que estaba más grande. Ah, entonces sí sigue sabroso, wey. Ay, meta. Oh, man. Oh, man. Don't say that. Why say that? She bangs chicks. Good for him. He fucks dudes. Got no problem with that. He starts fucking fish. No, 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 no. ¿Están supposed to control what their ethnicity is? No, but you need to watch white people. ¿Estás satisfecho? Sí. Gracias. Ahora, ¿qué necesitas? Doctor Seto es muy bueno. Entonces, dime. ¿Puedo ir? ¿Por qué no? Y fuga. Y huevos que nos vamos. Su casco está bien chido. Ah, sí. Solo para aclarar, yo ya vi los primeros cinco capítulos, porque no me pude aguantar. No voy a decir nada. Ah. Y huevos. Que lo doxean. Que pedo con ese go. Que pedo. Que pedo. Es crítica y dirigida por ti. Uy, James Gunn God. Ese go ahí sí es un dios. La verdad. Nada. Aho. You. What? Ah, sí. ¿Qué huevos, güey? Ah, buena referencia. Qué buena referencia. Ese es buen hombre. Es lo peor que he escuchado. Qué bonito el amor. Qué bonito. La vida, hermano. Por eso me alejo de esas cosas Y huevos, por eso banda no todos trabajan ¿Qué está en la caja? Y huevos, no pueden entrar ni a su casa La vida del campo, ¿no? Exacto, ¿cuál campo viene? ¿Es un campo? ¿Es un campo de fútbol? Sí No mames, pero entonces ¿Cuánto pasó desde que estaba en la cárcel? ¿Desde lo de Suicide Squad? No sé Bueno Creo que fue como un mes, ¿no? Dice Después de lo de Ah, y todavía lo de su pinche recuperación Ah, la verga Ah, la verga Ah, la verga Ah mira, cuatro años ¡Hola verga! No, pero desde que está ahí Su casa, ¿no? Ajá ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé Bueno, no hay de oro Vamos a ir Pues mira, así por las buenas Uno sí jala, ¿no? Anda, yo sí ¡Ah, qué pedo al revés! Sí, alguien sabe qué significa la bandera de Estados Unidos al revés Yo creo que es de Illuminatis Ya me spoileaste, cabrón ¡Hijo de leche! ¡¿Cómo?! A la verga, vince familia patriota, ¿no? Sí, no sé, güey No sé, no sé si No sé, cabrón Qué calidad de bienvenida. Ah, cinco meses. Ah, no, dijo en el hospital. Dice que cuatro años desde que estuvo en su casa. Un placer. Un placer. Un placer por cuatro años. No se le pido. Tú sabes, te demandé de cancelar mi servicio de teléfono, así que aún está en el momento. Yo había pagado el servicio de teléfono durante años, porque te olvidaste. Oh, Dios mío, un placer. Un placer. Un placer. ¿Dónde está? Un placer. Oh, Dios mío. Él está besando. ¡Guau, güey! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Verga, güey! ¡Mita, verga! ¡Qué de la verga! De esas veces que logras algo y no hay nada que lo registres Exacto ¡No deja eso, güey! ¡A su jefe no le importa! Sí, también ¡No me mató! ¡Gracias! 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 no la verga, ya güey, paro en esta masacre ahhh, que es genial, que es genial, que es genial Verga con este güey ¿Por qué estás en tu costumbre? Este es un uniforme Y es muy nuevo ¿Es tu chico llamada Doggy? ¿Tienes una chica llamada Dodder? ¿Eso es mi nombre? ¿Eso? ¿Puedes tomar mi orden real quick? Hola, ¿Qué puedo obtenerlo? Me haré un salado verde y haré los zoodles ¿Zoodles? ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Es un gato! ¡Chicos es tu chico! ¡No, no es! ¡Es como llamar a alguien, no lo sé! ¡Sugar! Totalmente inapropiado ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Es un f***! ¡F***! ¡Dive mi orden! ¡Tengo siempre habido piel cuadrada de color... ¡Smith! ¡Gracias! ¡Bien! ¡F***! ¡F***! ¡Ere siempre va a ser ese tishe! ¡Es mi f***! ¡Más danza! ¡Mi f***! ¡Mi f***! ¡Mi f***! ¡Mi f***! ¡Oh! ¡Hey man! ¡Oh! 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 ¡Qué pasó! ¡Hmmm! ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no. Ah, la verga Ha sido más correcta esta serie No, o sea, lo incorrecto es que está embarazada Eso sí ¿No? Verga Peacemaker Peacemaker, baby O sea, ¿ese güey conoce a Peacemaker? Es su fan ¿Qué no lo viste? Oh, no Hola Hola, baby Voy a dar No, 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 no ¡Oh, es mi cosa! ¡Tienes que tener una gran mierda! ¡Sí, la información no tiene nada! ¡Ok! ¡Ah, ya, ya! ¡Brazo de chimpancé! Ya, como perro Casi no se nota el CJ ahí No, es real ¿Ah, sí? Sí ¿De quién crees que es el águila? ¡América! ¡Águilas! ¡A ganar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Por qué? Qué curioso, me lo sabía... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 jesus 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 so fucking hell a la verga no molesten a las morros exacto si les dicen que no es no si les dicen que si también es no si y si les dicen tal vez ahí es no también nunca es no digo siempre es no y bueno lo que quede bueno por supuesto que soy un cerebro freedom jaja a la verga Ok Me lo olía venir pero Si no esperaba que si fuera así Wow Mira Y por eso banda nunca sean empáticos Les cuesta la vida A la verga Pinche vato mamadísimo Imagínate Si ese güey se aguantaba el Big Show No No si ese güey se aguanta un pedo ni se nota ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuándo te imaginaste ver a John Cena en calzones? Pues toda mi vida Yo también ¿Por qué se me hizo? Qué feliz Soy yo Soy yo Y huevos que se puta por su vibrador Y huevos que es una villana A la verga Oh la verga Oh su verga Oh y bueno Oh su verga No pues si es normal Si no es nada normal Vas a todas las viernes Exacto Exacto Ah que pedo Está bien verga Benche pelea en calzoncillos Si no Está bien cagado ¿Quién diría que en el universo que existe Batman Superman? Hay una pelea en calzoncillos Hay una pelea en calzoncillos De un güey que es racista Y dice llamarse superhéroe ¿Qué sebalas en calzoncillos ¿Tiengale? ¿Tiengale? Adiós ¿Tiengale? ¿ losing fl Medien ¡Mami! ¿Ps ¿No tehum ¿Es hereto Ah, ya, güey Por eso, banda, no es bueno meterse con una mujer Por una sola noche Exacto, por eso siempre es bueno El matrimonio Primero boda, primero anillo Antes de Dona Tienes razón ¿Y tú la sangre o la donas? Yo Las compro Para los que tienen Exacto, porque hay vampiros también Desemparados ¿De qué hablas, güey? No ¡Córrele, güey, córrele! ¡Córrele, Igly, córrele! Está bien barrio esa mascota, güey Aunque sea CJ, pero no hay pelo No hay pelo No hay pelo ¡A la verga! Bueno. Siquiera ganó. Ojo por ojo. Su carro, güey. Sí, valió ver. Bueno. Una zarigüeya. Ah, qué bonito. Todo hecho cagada. Y huevos, se regresa a prisión. Y huevos. Que lo cancelan. ¿Cómo? Y huevos. Ay, cabrón. Ahí tienen, amigos. Primer capítulo de Peacemaker. Espera otra vez. Tengo que rascarlos. Perdón, chancro. Y bueno, gente. Espero que les esté gustando tanto. Como es. Es que soy nuevo en esto de los YouTube, ¿no? Espero que les esté gustando tanto como a nosotros. Exacto. Así es. Y creo que me gusta un chingo de por sí. Como DC, ¿no? O sea, que se anima un poquito más. Explorar a sus personajes. Como de una forma más humana, güey. De que, pues, güey. Un pinche, una pinche persona. Pues, güey. Necesita coger, güey. No sé. O sea, que también tenga como este perfil racista. Y que no tenga como filtros. Sí, sí, sí. Está bien cagado, güey. Hace más como quizás no orgánico. Bueno, no, sí. O sea, sí lo hace más humano, güey. Sí, pues, o sea, este pedo de que su jefe sea un güey vato racista. Y que él anda puteando por cualquier cosa. Madre, sí está bien chido. Sí, güey. Pero sí, este... Peacemaker, la neta, sí. Se ve que promete. Pero pues ya veremos ahorita cómo avanzan las series. Así es. No, tú la verás. Porque yo ya vi por lo menos el quinto. Miren. Pero cuando lleguemos al quinto, se va a cagar este. Pero después de eso tú también, ¿no? Porque ya no sabes qué te... Sí, de ahí ya después yo me cago también. Nos cagaremos juntos, bandera. Y pues bueno, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado. Y pues nada, ya saben, coméntenos algo, no sé, un emoji aunque sea. Una cagada y una mierdita aunque sea. No, un like, güey. Y también dejamos un like. Y un corazón. No, cagadas a otro lado, güey. ¿Cómo? Aquí no. Aquí todo es amor. Claro que sí. Suscríbase. Y pues sí, eso sería todo por el momento. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Peacemaker. O cualquier otra reacción que hagamos. Así es. Ahí se ven. Bye. Bye. Besos. Ya. Ya. Chao. 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 Gracias por ver el video.